¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Yo estoy aquí otra vez en Mundo E porque vine a las segundas y terceras rebajas que ya están en Grupo Inditex. Les había platicado por el último video que les subí de rebajas que iba a estar cazando rebajas, iba a estar cazando algunas cosas que necesitaba para un video. Bueno, pues ya voy a entrar a Lefty's que ahorita ya están las súper súper rebajas para que si estás cerquita te lances por acá porque la verdad es que está bastante buena. Ahorita traigo la chamarra de Forever 21 que compré en las rebajas pasadas, pero bueno, ya voy a entrar a Lefty's, me voy a estar probando las prendas para que ustedes vean más o menos, pues cuánto valen, qué tal me quedan, si realmente funcionan y si realmente valen la pena las rebajas. Así que bueno, ya voy. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya están las segundas rebajas aquí en Lefty's y vean, todos estos abriguitos están en $299, lo cual la verdad es que se me hace increíblemente bien. Este lo agarré en talla M y la verdad es que me gustó muchísimo, está súper cool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, ya salí de Lefty's, les tengo que platicar que yo venía por unos vestidos a Lefty's que ya había visto, les voy a dejar por ahí la imagen, pero bueno, pues ya se agotaron esos vestidos. De hecho estaban súper bien porque de $599 estaban en sólo $139, lo cual se me hace súper bien, pero bueno, pues llegué muy tarde a las segundas rebajas. La próxima semana ya empiezan terceras rebajas, para cuando ustedes vean este video ya estarán terceras rebajas me parece. Entonces, si tienen la oportunidad de lanzarse a las rebajas, creo que todavía están a tiempo porque todavía hay muchas cosas buenas. Yo me salí llevando algunas cosas que no necesitaba, que no tenía pensado, bueno, pero la verdad es que agarré un abrigo de $899 en sólo $299. Entonces, ese tipo de cangas, pues son las que nos convienen. Ahorita voy a entrar a Estradivarios porque ahí también hay unos vestidos que estoy buscando, entonces pues vamos para allá. Y vean, ahorita hay muchísima gente aquí en Mundo, vean esta fuente tan bonita que hay para que jueguen los niños. Hay mucha gente porque en muchas tiendas hay rebajas, entonces si tú estás cerca de alguna plaza y tienes ganas de comprarte algo, la verdad es que ahorita es cuando te conviene porque las rebajas están súper buenas. Miren, por allá está H9, por acá tenemos American Eagle, por acá está Forever 21 y por allá tenemos Mango, Leftys. Yo estoy buscando Estradivarios y Zara, pero pues vamos, vamos para allá. Estradivarios y Zara. Y vean, ya encontré Estradivarios, está por aquí, vamos a entrar. Música Música Y bueno amigos, fui a Estradivarios porque había visto unos vestidos en el Estradivarios de Plaza Satélite y me habían gustado muchísimo, pero bueno, aquí ya no hay tallas, ya no están los modelos, entonces pues solo me los probé, pero realmente ninguno me convenció. Entonces ahora está lloviendo y voy a buscar Zara porque también ahí había unos botines y unos tenis que yo quería, entonces ahora voy a buscar Zara y voy a ir a comer algo porque me estoy muriendo de hambre. Música 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 Y bueno amigos, esta fue la peor ida a rebajas que tuve. La verdad es que no encontré absolutamente nada, nada de lo que estaba buscando, no encontré los vestidos que estaba buscando, no encontré las botas que estaba buscando, ya aquí en Mundo, ya casi casi se acabó todo, entonces me voy a dar una vuelta a Plaza Satélite a ver si igual y ahí encuentro lo que sí realmente estoy buscando, porque aquí ya no hay nada, nada, nada. Música ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es el segundo día de ida a las rebajas. Ayer les estaba platicando que fui a Mundo, de hecho les mostré por ahí un poquillo de la plaza y que no conseguí absolutamente nada de lo que tenía planeado en mi lista de rebajas. La verdad es que estaba buscando unas botas, no las encontré, estaba buscando unos vestidos, no los encontré, estaba buscando también unas blusas, tampoco las encontré, entonces ya está como muy muy escogida la ropa en Mundo, ya hay pocas tallas y el día de hoy voy a ir a Plaza Satélite, porque el otro día cuando yo vi un poco de las rebajas, de las segundas rebajas, estaba yo en Plaza Satélite y había mucha mercancía, entonces espero encontrar lo que estoy buscando, de hecho también ya vi que ya hay rebajas también en Miniso, para todas las chicas que les gustan estas cosas como asiáticas, Miniso tiene el 50% de descuento en varios artículos que creo que están marcados y pues ya, casi la mayoría de las tiendas ya están en rebajas, entonces como les había dicho en el video anterior, si ustedes están pensando en adquirir algo, creo que es el momento adecuado, porque para terceras rebajas ya no hay nada, de verdad es que ya no hay nada, siento que este año como que la gente se abalanzó antes y ya no dejaron nada, yo también tenía ganas de una chamarra, no la encontré, de hecho me terminé comprando cosas que ni siquiera estaban en mi lista, pero la verdad es que me gustaron y aparte de que me gustaron tenían muy buenos descuentos, entonces pues ahorita ya voy a llegar a Plaza Satélite y vamos a ver si, pues si encuentro algo, porque yo quería unos vestidos que estaban en Stradivarius, que estaban súper bonitos y no, ya nada, nada de nada, también quería unas botas que estaban en Bershka, no, ya no hay tampoco, y también quería unas botas que estaban en Zara y tampoco había, entonces posiblemente vamos a ver si en Plaza Satélite hay más mercancía, de hecho estoy yendo un poco temprano, por lo regular siempre que voy a rebajas voy muy tardecillo, pero ahorita es temprano para ver si consigo algo, entonces vamos a la cacería. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, ya estoy en mi casa, ya regresé del segundo día de rebajas, en esta ocasión como les platiqué fui a Plaza Satélite, pero la verdad es que estas rebajas no fueron como las del año pasado, siento que el año pasado conseguí muchas más cosas de mi lista, este año la verdad es que conseguí de mi lista como dos cosas, como tres, pero hubo muchas cosas que no estaban en mi lista, pero la verdad es que tenían muy buenos precios, lo cual me agradó. En esta ocasión de lo que yo estaba buscando solo conseguí un vestido, unos tenis y un abrigo, que la verdad es que el abrigo estuvo súper bien porque tenía buen precio, lo agarré en Estradivarius para que si tienen uno cerca la verdad es que se lancen, porque ahorita es cuando conviene comprar chamarras, abrigos, cazadoras, chamarras de piel y todo este tipo de cosas porque es cuando más bajan y pues te sirven como para todo el año. Yo les había platicado la vez pasada que muchas de las chamarras o muchas de las prendas que yo compro en rebajas son las prendas que utilizo durante todo el año como en eventos y todo esto, de hecho todavía estoy utilizando ciertas prendas que compré el año pasado, entonces creo que es un momento muy bueno para que todavía se lancen a las rebajas. A algunas tiendas pues la ropa ya está súper escogida ya casi no hay tallas, se vienen todavía terceras rebajas donde ya es el remate final le dicen ellos, y posiblemente puedan encontrar algunas cosas que les sirvan. Honestamente yo si en segundas rebajas ya no encontré lo que quería, pues en terceras obviamente menos. Entonces también les quiero platicar que en la tienda de Samsonite hay muchas buenas rebajas, la verdad es que las maletas y las mochilas están a muy buen precio, si van a ocupar algo de esto, láncense para allá porque hay creo que hasta el 45% de descuento en artículos seleccionados, que la verdad es que yo compré una maleta y me salió a muy muy buen precio. Entonces si ustedes están buscando una mochila o una maleta, pues es una muy buena opción. Otra de las tiendas que les quiero contar que tiene buenas rebajas es H&M. H&M tiene ya segundas rebajas, pero ya se vienen terceras rebajas con ellos y tienen muy buenos descuentos en los abrigos. Entonces pues creo que es el momento ideal para que lo hagan. Y obviamente en los comentarios platíquenme qué es lo que han conseguido en rebajas y pues más o menos en qué precio les salieron. La verdad es que yo sí encontré algunas cosas que estaba buscando que estaban pues bastante bien. De hecho hubo un vestido que compré que me salió aún más barato de lo que estaba en la etiqueta. Entonces pues no me queda más que despedirme y recordarles que en todas las redes sociales me pueden encontrar como Makeup by Denise para que vayan por allá, me sigan e interactuemos. No se olviden también obviamente de suscribirse al canal y activar mis notificaciones para que YouTube les avise cuando yo tenga un nuevo video. Les mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. Nos vemos pronto. Adiós.